Hay capacidad de financiación de las obras más importantes de la isla de Tenerife. Es inexplicable que en estos nueve meses de gobierno no hayan puesto en marcha la licitación o el laberante de la Laguna o el otro sector de Sojón de la Rampa, que tampoco conocemos porque no están en marcha, insisto, ninguno de esos dos proyectos.